A la línea entonces Marcos, dos lanzamientos para un jugador nacido en Rosario, formado acribolíticamente en Misiones y que ahora juega en Peñarol de Mar del Plata, que ya ha tenido participación en la Liga Nacional. Segundo intento, 17 del Sudamericano, ahí recibe en la esquina, va Marcos de 3, 6, triple en las 14 ediciones de los torneos. Dejando el balón Marcos, defendido por Nemjar y la conversión para el equipo argentino. Valdivia en Chile, cuando ahí va de 3, 6, triple. Triple de un balón que venía a su lado, para velo, va a salir como tirador Marcos. Aprovechar que está caliente, hace pasar de largo a su marca, va de 3, 6, triple. Está perdiendo por 8. Va de 3, 6, triple. Qué bombazo, bárbaro, este es un triple de NBA el que metió. Parada, tiro. Sí, triple. Triple, otro bombazo de Marcos que está caliente, que está intratable con el tiro, a distancia los amarrean. Interno peleando soledad entre varios equipos que cargan al de bote. Ahí Cafaro apoyándose en el tablero y la con tiro. Marcos que la tira a volar y saca falta a personal. Estados Unidos fue la cuarta pérdida de la Argentina. Ahí está con el balón. Marcos. La entrada. Esperen, que lo que han podido, en el caso de Marcos, con su disposición, con su tiro, ha podido generarse opciones por sí mismo. Cafaro lo mismo. Si le sumamos también esta capacidad defensiva de Cafaro, la hemos perdido completo. Pero los últimos dos que por si solo hayan podido encontrar desequilibrio. Después, en algún momento, el tercer cuarto de Farabelo, eso obviamente lo que es. Y Argentina que... Recibía la descarga de su compañero. Ahí la penetración. Se encuentra él, de casualidad, en el juego a Estados Unidos. Marcos frontal de 13. Le mandó a Francisco Farabelo a hacer una resonancia magnífica. En el cuarto de Farabelo, en el partido, hace el estudio. Cuando hay un descarro, la elección popular, el cuero, para estar trabajando. Ahí el picantrón. O cuando se abre huesca, no acepta la cortina. Ahora sí, no hay juego en pareja. Amaga a Marcos. Uy, lo sacó a pasear, pero se le escapa el balco. Quiere darle una cortina a Ratero. Sale a buscar la frontal. La fuente. Va Marcos, selección individual. Qué buena definición. Lo van a doblar. Abre para frontal. Para Marcos, que va de... Salva la posición. Giorganos, que penetra. Abre para Marcos, que va de 3-6-3. Gresó y el resuelo. Salió un ratero. Ahí está Marcos. Parada. El tiro. Con versión. Abriendo el balco para Marcos. Y al entrar, no cerraba bien. También Sánchez. Tiene que atacarse. Al perímetro que empieza a apretar. El reloj y sobre la bocina. Están hasta el tiro de Moncayo. Y el lanzamiento de Marcos. Que mete el latigazo. Y con tableros y aposados. Los dos ganadores. Ganen una copia del torneo. El sábado por el título. Y los dos jugadores por el tercer lugar. Se etapa universal. Y el reloj de todos los unidos. En la Universidad de Virginia. Paz. Y al segundo lanzamiento. Pelea y se termina robando. El pícaro se lo llevó. Marcos lo terminó. Durmiéndolo.